Nos tocó entrenar acá, nos prestaron la cancha para entrenar y la verdad que me había gustado mucho el club, me gustó la ciudad. Y bueno, cuando me llamaron tenía para seguir en Flandria, pero bueno, decidí venir acá porque me hablaron bien y bueno, la verdad que quería este desafío. ¿Es la primera vez que dejás Buenos Aires? Digo que venís al interior, que te vas a otra provincia para jugar. Sí, a otra provincia. ¿Y la experiencia cómo viene por ahora? Bien, bien. Cuesta por ahí despegarse, bueno, viniste con la familia, pero por ahí cuesta despegarse de Buenos Aires, del día a día. Sí, por ahí los amigos. La verdad que igual estando en Flandria estaba viviendo en una ciudad un poco más alejada de mi familia. Si bien no era tanto el viaje, los veía, pero bueno, estaba más alejado y bueno, ya un poco me había despegado de los amigos. Pero bueno, esto es mi trabajo, sé que mi señora también sabe que es nuestra vida, nuestro trabajo es esto. Y bueno, si tenía que venir acá, ella sabía cómo era y bueno, venimos para acá. Pero igual...